Allá en Tetelpa no se conforman con la sanitización que hacen las autoridades y los propios vecinos van a cooperar para que se saniticen por lo menos, por lo menos dicen tres veces a la semana las calles de esa población y es que dijeron que este lunes se realizó justamente la sanitización de las calles por parte de las autoridades municipales, pero el ayudante municipal dijo que él junto con su comité quieren realizar esta acción de desinfección por lo menos cuatro días a la semana. Bueno, a ver, tres o cuatro, primero tres, luego cuatro. El caso es que ya se organizaron y un vecino les va a prestar un tractor con aspersores y también una bomba de 500 litros, así es que el propio dueño del tractor ofrece el tractor, el chofer y hacer el recorrido ahí en el pueblo. Así es que el ayudante dijo que van a conseguir la sustancia a través de cooperación de toda la gente del pueblo, les va a costar del orden de los mil quinientos pesos cada sanitización, pero ellos dicen esto es necesario, nosotros lo vamos a hacer. Oye, que pídele a la autoridad aquí nosotros nos organizamos. Oye, que nada, nosotros aquí por el bien del pueblo lo vamos a hacer. Buena acción la que harán en Tetelpa entre todos para sanitizar más veces no una a la semana el pueblo.